10 de la mañana con un minuto y nosotros queremos recordar cómo comenzamos el programa con buena música y como lo decíamos un artista que es muy querido acá en la ciudad de la paz Y muy completo además en todos los ritmos, en todos los estilos, Saxo Man con nosotros, ahí estaba interpretando en una versión diferente la canción Collita Lo habíamos dicho al iniciar nuestro programa, debe ser la canción más romántica que identifica a una paciente Bueno y Saxo Man nos hizo vibrar muy pero muy tempranito despertando con buena música y con talento y con esta canción que definitivamente nos encanta a todos los Collitas Y es por eso que le vamos a dar la bienvenida nuevamente a Saxo Man ¿Cómo están chicos Saxo Man y los casanabas? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, son 30, aquí vive el rock, aquí me participo contento, gracias por la invitación, gracias, gracias, gracias Bueno, a ver, ¿cómo surgió la idea, Gonzi? Porque eso nos llama la atención a todos, ¿no? De cantar la canción de Collita Sí, la canción pues es precisamente, es una inspiración de mi abuelito Fernando Zomán Saavedra, compositor, ¿no? ¿Era el pro-buelo? Es mi abuelito, sí, mi abuelito Fernando Zomán Saavedra Que se ha inspirado en mi abuelita Elena Salazar, la famosa Collita, que en paz descanse mi abuelita, ¿no? La musa que... A ver, de lo que tenemos el conocimiento, de lo que alguna vez hemos hecho, porque es una canción muy paseña y uno estudia este tipo de historia de la música nacional Creada, escrita en la década de los 50 En década de los 50 Román Saavedra le cantó a una Collita, que además, él ya andaba por los 40 y pico Sí Y la niña tenía 18 años Jovencita era mi abuelita, sí, jovencita Muy joven, por eso es que le dedicó Collita Con eso Y la letra original fue un poco variada ya cuando fue inspiración de... interpretada por Guara Porque la letra original tiene en su inicio, blanca montaña, te vieron hacer, ¿verdad? Sí, exactamente Mi abuelita, o sea, mi abuelito, este mi abuelito, justamente, la primera grabación que lo hizo, lo hizo en el Brasil Ya Con mi tía Zulma, lo hicieron allá, ¿no? Y justamente, mi tío Dante Usquiano, del Grupo Guara, lo sacó en esa versión, como usted lo dice, sí Y lo hizo, lo hizo, lo hizo, lo hizo en el segundo himno de la ciudad de la paz ¿30 años después? De 30 años después, claro, claro O sea, que el talento es de familia El talento es de familia, sí, el talento es de familia Ellos son sus bisnietos ¡Qué hermosa! Y a ver, ¿qué opinas tú cuando escuchas diferentes versiones? Por ejemplo, la de Jambao, porque este grupo argentino también cantó esta canción A ver, escuchemos un poquito Sí, la ha sacado Linda, hermosa, muchas veces, sale las lágrimas a los ojos porque realmente que ese tema que es inspirado de mi abuelito para mi abuelita Y ahora que es un segundo himno de la ciudad de la paz Que está interpretando los grandes artistas de Argentina Y a veces, aquí como también, mi amiga, la Vero Pérez, la ha sacado Y justamente te queremos mostrar, ¿verdad, Gonsi? A ver, escuchemos la de Vero Pérez Sí, una voz hermosísima Hermosísima, sí, bien lindo Le ha hecho una versión diferente también, escuchemosla Ahora que hay versiones distintas, cada una a su estilo Cada una identificando además el género y la época En la época, sí, me siento muy feliz y le doy muchas gracias también a los grandes artistas que le han hecho homenaje a ese lindo tema Y también en vida le han dado homenaje a mi abuelita Mi tío Dante Usquiano, Don Pepe Murillo, Andrés Ogas, muchas personas le han dado Fernando Román Saavedra, tu abuelo, era Cochabambino Era Cochabambino, era Cochabambino y mi abuelita es Paseña, entonces por eso, ¿no? Ah, por eso la dedicó con tanto amor Yo les decía a mis compañeros El ritmo original parece simular a un taquirario Pero en esa época el ritmo era Foxtrot Que te daba un estilo que se asemejaba a un taquirario Pero en la década de los 50 tocaban mucho Foxtrot Foxtrot, muchas gracias Ah, claro, es por eso A ver, a ver, escuchemos, escuchemos la versión de Collita de Guara, ¿les parece? De Guara, un tío Guante, adelante Claro, una de las versiones, si no la más exitosa Que fue grabada por el grupo Guara década de los 80 y a 30 años después Esta fue la versión que fue un éxito absoluto y que hoy sigue representando el patrimonio Paseña Y ha marcado como un segundo himno de la ciudad de La Paz Hasta los ciracundos la han cantado recientemente De verdad, vas a conocer los ciracundos, verdad, verdad, verdad Ni duda alguna, de verdad Hasta Manolo Otero, me acuerdo que Manolo Otero ha llegado Exacto Porque mis tíos también eran los helenos, eran músicos Y ellos se han inaugurado justo en el Radisson, en el ciraconte de esa vez Y ellos se han tocado con Manolo Otero, los Panchos Y justamente ese tema Manolo Otero lo había cantado también en Collita Porque esa vez, porque mis tíos tocaban Porque mi tío abuelo, Fernando Iván Saavedra Ha tocado con grandes maestros, con Fermín Bajonuevo En la típica, ya sabían de esas épocas, ¿no? La orquesta de Fermín Bajonuevo En la típica oficial era de, tocaba con Fermín Bajonuevo, mi abuelito Entonces ese tema, realmente, es un éxito El próximo va a ser Luis Miguel, acuérdate Sí, sí, sí Estoy diciendo Luis Miguel, porque yo también, harta composición tengo sendita A mi abuelita también le he hecho Tengo linda mi collita Tienes una pista, hecho y derecho, y por eso te queremos Y sabes qué, tengo una sorpresa Sí, tenemos una sorpresa Tenemos una nueva versión de Collita ¿Ah, sí? Sí A ver Mira, nos vamos a ir hasta el mirador de Pazanqueri Sí La niña Monserrado, Didi Ay, da de 7 años de edad Vestida con la tradicional Sí, sí, la conozco, es mi fan Esta niña me venía a ver al Prado porque yo tocaba No venía Venía la chiquita, su mamá me ha llamado Me dice, sabes que aquí tienes tu fans, pequeña Se ha inspirado, quiere cantar como tú Es una fans La más chiquita que tengo Sí, verdad, la verdad Lo ha cantado, lo ha cantado Hola, Monserrado, ¿cómo estás? Ahora vamos a ir con ella porque esa es la sorpresa Que tenemos una niña muy, pero muy talentosa Ahí está Y esta canción va dedicada para ti, la paz Y la cantuta su alma te dio Collita tenías que ser Mi linda silueta de bella mujer Ojos muy negros de hondo mirar Y labios rojos que incitan a amar Collita tenías que ser Tú llegaste a mi vida que fue Solo sombras sin tu querer Ay, collita de mi ilusión Que llegaste a mi corazón Entre todas las reinas eres tú Ay, collita de mi amor Paseñita, linda mujer Yo sin tía no puedo vivir No puedo seguir No puedo seguir viviendo así Pensando solo en tu amor Tú me haces reír Tú me haces llorar Cuando no estás junto a mí No puedo seguir viviendo así Pensando solo en tu amor Tú me haces reír Tú me haces llorar Cuando no estás junto a mí Gracias Hay una versión diferente Un homenaje de una nueva generación Porque los niños también lo hacen Y la niña cantando a capela Todo su estilo Qué lindo homenaje para... Lindo, monstruos Exactamente, bendiciones, ¿no? Su mamita me ha escrito Porque me dice ¿Qué te digo? Mi fan, porque yo la conozco Más chiquita la conocía Ya Más chiquita Te sigue, Saxo Man Es tu fan Es tu fan Es mi fan Y luego me dice, me dice, me dice Su mamá Te cuento que mira Ha grabado el tema De Collita Lo está cantando Me siento feliz La niña A ver, vamos a saludarla Porque ella está con nosotros Hola, Monserrat Mi amor Te mandamos un beso Hola Hola ¿Quién es esta cholita tan linda Tan hermosa Que nos ha cantado Collita? ¿Cómo estás, mi amor? ¿Sandrita? Sí, la misma ¿Me escuchas? ¡Sandrita! ¡Hola, mi amor! ¡Qué reina hermosa eres! De verdad, estamos muy felices De escucharte Gracias por cantarnos tan bonito De nada, Sandrita Bueno, mi amor ¿Qué le quieres decir A todos los paseños? Tú eres bien Collita ¿Qué le quieres decir A los paseños En este mes de julio? Que se cuide mucho Que aguantemos un poquito Más esta pandemia Un poquito nada más Y te cuento Que nosotros estamos Con Saxo Man Y dice que tú también Lo conoces Y eres su fan Lindas montañas Sí Aquí está con nosotros Saludos Hola, Monserrat ¡Saxo Man! Hola, Saxo Man Aquí en vivo En vivo y directo ¡Que viva la paz! ¡Viva la paz! Lindo has cantado Monserrat, lindo ¡Que viva! ¡Qué niña hermosa! ¡Qué lindo es poder ver A nuestros niños Gonzi también Disfrutar de nuestras canciones Y qué mejor De esta canción tan linda Y de tantos años Una canción de los años 50 Que ya ha tenido Todo tipo de evoluciones Y todo tipo de ritmos Y ahora los niños también Siguen y preservan Este gran patrimonio cultural Sí, los ritmos rockeros Para más fuerzas De todos los ritmos Que también canta Y muchas felicidades A todos los artistas Que lo están cantando En todos los estilos ¡Viva la paz! ¡Que viva la paz! Y gracias Saxo Man Un artista muy querido Gracias a ustedes también Chicos Casanovas Y por supuesto gracias A Monserrat hermosa Que nos acompañó Y nos alejó con su talento ¡Chao mi amor! Estás preciosísima ¡Chao mi amor! ¡Qué lindo Gonzi! Nosotros tenemos que continuar Con más acá en la revista Y nos quedamos con Saxo Man Y nos vamos con otro Que también se parece a Saxo Man ¡Diego! ¡Eso! ¡Yo soy Diego Man! ¡Eso! ¡Eso! ¡Hasta la próxima! Gracias.